qué tal amigos quieres ver enraizar en cinco días tus plantas tenemos estos paños de la cocina que ya están viejos y sucios ya los vas a botar te tengo un uso más para los paños antes de que los botes antes de continuar no olvides suscribirte a mi canal darle me gusta y compartir este vídeo en sus redes sociales me ayudarán muchísimo miren este paño viejo de la cocina que tengo es momento de desecharlo pero antes de hacer eso lo usaré para enraizar unas ramillas de orégano tomando en cuenta que el paño retiene bastante bien la humedad miren mi orégano está bonito y hoy le voy a cortar unas ramillas para reproducirlo voy a cortar esta rama más larga y lo voy a cortar en tres pedazos más y veremos si todas enraizan ahora voy a cortar esta rama más larga y lo voy a cortar en tres pedazos más y coger el paño viejo de cocina y en el centro del paño pondré un poco de tierra y sobre esta tierra pondré las tres ramillas de orégano he cortado dos ramillas más gruesas y una más tierna mojaré la tierra con las ramillas cierro el paño y pondré todo en este vaso coloqué este vaso dentro de la casa sobre la refrigeradora y ahí se quedó por cinco minutos y no volví a hacer otro riego únicamente el riego del primer día han pasado cinco días y vamos a sacar el orégano para ver si enraizó miren esta ramilla ya empezó a emitir raíces se ve bien la segunda ramilla no salió esta era la más tierna y por eso no pudo enraizar la tercera ramilla también enraizó está muy bien ahora ya están listas para sembrar en otro recipiente ahora también los invito para que hagan el mismo procedimiento y regresen a contarme cómo les fue que hagan el mismo procedimiento y regresen a contarme en un momento en el miren este otro orégano variegado tiene color verde y blanco también enraizó por ramilla está muy bonito quiero ver que se desarrolle pronto experimento exitoso así que ya saben los paños nos pueden ayudar con su retención de humedad a enraizar tallos espero que les haya gustado mi vídeo no olviden suscribirse a mi canal darle me gusta y compartir el vídeo en sus redes sociales hasta la próxima